Tanto para el periodo número 8 como el periodo número 9, quizás muchos no me conocen, pero ellos también al igual que ustedes. Soy alumna de Quisimante en el periodo número 8. Para los que no me conocen, mi nombre es Artie Rosario. Y de verdad es un honor para mí que hubo muy interesante presentarles el trayecto de vida de Rubén y de Líveres a C, de tanto lo que estoy a ver desde él y de muchas cosas hay que hacer acerca del por ejemplo, aunque el cual ya me lo me hace, pero que es un momento muy fácil. En esta presentación yo se la quiero dedicar a una persona sumamente especial que hoy en día está de 13 años. ¿Por qué se la dedico a ella? Porque aunque ella no es mi madre de sangre, pero así la considero como mi mamá por todo lo que he aprendido de ella, por ser una motivación hacia que yo me tengo que enfocar en este estudio, pero sobre todo porque ella me envía muchísimas cosas hermosas en mí y hace que no sé muchísimo sentimiento a mí, muchísimo sentimiento, a mí me puedo sentir. Toda esta presentación es en especial para ti. María Celeste, so, happy birthday. Y sabes que te amo y que a pesar de todo, pase lo que pase, es que te amo y 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 que te amo. También siento mi presentación acerca de Rubén Darío. Como sí dice, Rubén Darío es el príncipe de las lenguas castellanas y el padre del modernismo. Félix Rubén, que hacía también esto, mejor conocido como Rubén Darío, nació el 18 de enero de 1877 en Metapa, a un hoy en día, el filosofía de Ilus, Metagalpa, Nicaragua. El poeta de Nicaragua es el máximo representante del modernismo literario en la lengua española y posiblemente este poeta que ha tenido una mayor influencia en lo que ya fue en el siglo XX y en el ámbito hispánico, recibiendo así ser llamado como el príncipe de las lenguas castellanas. Fue el primer hijo de la matrimonio formado por Rosa Samindo y Manuel García, quien se casaba en la ciudad de León, en Nicaragua, el 26 de abril de 1873, tras haber ganado una disputa eclesiástica, ya que se trataba de crimen peruano. La don Ducca de Manuel, aficionada a la estanza de alcohol y a la sube dificulta, hizo que los talles bastantes abandonara su cual conyugal y se reducía en la ciudad de Metapa, en donde dio a dos a su hijo Félix Rubén, o mejor dicho, Rubén David. La niñez de Rubén David transcurrió en la ciudad de León, en donde fue criado por sus tíos abuelos Félix y Bernarda, a quienes consideraba como sus verdaderos padres. Tanto así que sus trabajos escolares los firmaba con el nombre de Félix Rubén Ramírez, Félix Rubén que era su verdadero nombre y Ramírez lo tenía de parte de sus tíos abuelos. En ese entonces era poco el contacto que tenía con su madre y recibía alguna. Con sus padres no tenía ningún tipo de contacto, a quien en vez de decirle acordar, le decía al tío Manuel. Son pocas informaciones y las noticias que saben de los primeros años de vida de Félix Rubén Ramírez. Pero entre esas pocas informaciones se dice que en 1971, cuando Félix Ramírez fallece, sin ir a su tío abuelo, con su familia quedó en un caos económico, por lo que siguieron obligados a colocar al juventario como aprendiz de arte. También existió diferentes escuelas en la ciudad de León, antes de empezar los clases con Félix Rubén Ramírez en 1879-1880. Lector Félix Rubén, según su propio testimonio, aprendió a leer a leer hace los 3 años y empezó a escribir en sus veces principales, tal como Félix Rubén Ramírez, escrito por él en 1879 y publicó por primera vez en un periódico, en cual tenía como nombre el periódico, el termómetro, el 26 de julio de 1880, se trata de una lejiga y una lágrima. De esta forma apareció en dicho diario, el termómetro, y poco después colaboró para el misario, lo cual es una revista literaria, seguiendo así fama, como el poeta niño o como el niño poeta. En El Salvador, Rubén Darío fue presentado por el poeta Joaquín Méndez al presidente de la República, Rafael Santibar, quien lo cogió bajo su protección. Allí conoció también al poeta sanadoreño, Francisco Gaviria, quien era un gran conocedor de la poeta francesa. Y bajo su oficio, Juan Darío, por primera vez intentó atacar el beso alejandrino francés a la América castellana. Y este uso del beso alejandrino francés no solo fue un rango distinto a lo que son las urnas de Darío, sino también fue en las cuestiones modernistas. En Chile, en el 13 de junio de 2018, este parco es Maravillín, y en San Maravillín, y en San Maravillín, y gracias a las recomendaciones obtenidas en Managua, construyó los programas que hicieron en el 4 de julio y en el 4 de la mar. En Bolíen, escribió una novela donde dijo que en Chile, titulada en Melina, y el objetivo de participar en un concurso de obras literarias. De gracias a la instancia de la compañía, encontró trabajo en el diario La Época, en San Maravillín, en el cual empezó a laborar desde julio de 1886. Perico centroamericano, quizás o mucho lo estamos preguntando, ¿qué quiere decir la palabra perico? Bueno, la palabra perico quiere decir recorridos, trayectos y viajes. Por lo tanto, los pericos centroamericanos son todos aquellos recorridos que se han hizo dentro de lo que es Centroamérica. Y esta forma le permitió tener el puesto de corresponsal del diario La Nación, en Buenos Aires, y este diario era el de mayor difusión de toda Hispanoamérica. Poco después de enviar su primera crónica al diario La Nación, regresó a su tierra, la ciudad de León, en Nicaragua, en donde fue atajado con un recibimiento triunfado. Allí duró poco tiempo, pero luego después se trasladó hacia San Salvador, en donde fue nombrado como director del diario La Unión de la Unión de lo que es Centroamérica. En Argentina, en Buenos Aires, la dominaria argentina, también fue bien recibido por los medios intelectuales. No solo por favor para el diario La Nación, de donde ya era con los ciudadanos, sino también publicó artículos en otros diarios, tales como la presa, la tribuna y el pie, entre otros. También trabajó como consult de Colombia, aun siendo esto un trabajo honorífico, ya que en la ciudad de Buenos Aires no había tantos colombianos, y no existían las transacciones ni cambios comerciales entre Colombia y la República de Argentina. En la capital argentina, traía ya una tira de desprezo o descontrol, siempre poniendo sus posibilidades económicas al poder. También el acceso al alcohol, fue un lanzante de que en varias ocasiones tuviera que recibir cuidados médicos. Allí, conoció también a grandes personajes, en donde se destacan poetas literarias, como son los políticos dilúgres, Bartolomén y Tres, pero también el cuento americano, José de Cogapúa. En España, salió de parte de la admiración de un grupo de jóvenes modernistas, que en especial no piensan modernistas, pero este movimiento no era tentativo en lo absoluto para algunos autores consagrados, especialmente lo que pertenecía a la Veada Academia Española. Entre estos jóvenes modernistas estaban algunos que desde luego que llegan con luz propia en lo que es la historia de la literatura española. Entre los que fueron mencionadas algunos de estos jóvenes puertas, en los que pudo mencionar Juan Samuel Jiménez, Ramón, de María del Valle, Inglaterra, afortunadamente entre otros. En 1905, en la ciudad de Madrid, publicó sus canciones de libros de obras poéticas, en los cuales se destacan los verdes más destacados, como son A. Saludación, Derecinita y Agustre, en los cuales se canta ante el carácter hispánico frente a la amenaza imperialista de los Estados Unidos. Lo cual es en el T. A todas aquellas amenazas, que tuve lo que es, que se despierte frente a lo que es el imperialismo en los Estados Unidos, y en particular, el segundo poema, que lleva como título, A. Derecinita y Agustre, en este entonces, fue dirigido especialmente al presidente de los Estados Unidos, D. 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 que aún habla Dios de San Jesucristo y aún habla en español. Rubén Darío en un disco. Rubén Darío, como ya mencioné desde el principio, es visitado generalmente como el poeta que ha representado el monedismo en lo que es economía. Y si bien ya mencioné, vosotros son economía como José Sanzo Gonzalo y José Martín. Había comenzado a explorar esta nueva estética de incluso Rubén Darío que escribiera el libro azul, conviéndolo a un misterio en el debate, escribiera el libro azul, el cual era considerado como el punto de patina del monedismo, el cual fue escrito por el en el 288. Yo me alegro que es un buen daño, este poeta más incluyente, y el que más citó, alcanzó como tanto en su vida como después de la muerte, que fue su momento después de la muerte, y es su momento y fue reconocido por otros poetas, a buscar el punto, como fueron Rubén Darío, que es el cual expresa todo lo que estaba antes de la muda mismo, y de lo cual en muchos otros poetas aún sentía como que no le agradaba lo que era fría, en lo cual él se encontraba, Luis de Arnura. Llegada. Darío, un juez extremadamente popular, porque ahora se memorizaba en muchas recuerdas de lo que eran países que hablaban hispanohablantes. Y después de su primera guerra mundial, con nacimiento de balcónismo, y será el que los poetas no vieron al escuadro al escuadro modernista, que se consideraba como anticuadro inclusivamente, y los cuantos del siglo ya mostraron hacia la sobra de Darío, una actitud divergente, como mencioné más anteriormente, en los que se encontraban sus dudas, que decía que las obras de Darío eran escuchadas a los nicaragüenses como su afra-acancetamiento, por lo que es el texto Alejandrilo francés. ¿Ok? ¿No? Estas son las obras destacadas de él. En Cristo y otro fue, más de 1885, como son azules, el cual fue el punto de partida del 1 de 1888, La Caravana, en 1902, Cantó la Argentina y otros poemas, 1914, un poema de otoño y otros poemas, 1916, entre otros. Y su muerte fue operado en 1900, fue el ministro penipotenciario de Nicaragua, en España, y regresó a su país natal, a Nicaragua, en donde falleció Cuba y a León, el 6 de febrero de 1916.